Te conoce una mujer Pero con tan mala suerte que cuando alguien la embarraba A mí era únicamente a quien se la dedicaba Pero con tan mala suerte que cuando alguien la embarraba A mí era únicamente a quien se la dedicaba Sargento Beltrán Que ordena mi teniente A partir de este momento usted se limitará a cumplir estrictamente todas sus órdenes Y sin quitar una sola palabra Que ordena mi teniente Era muy celosa Mi teniente entrada Cuando me miraba Mi teniente entrada Y por cualquier cosa Mi teniente entrada Ya me castigaba Mi teniente entrada Mi teniente entrada La teniente errada cada rato me amargaba ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Doctor! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, mamita! Una noche me volé y regresé en la madrugada Y en la guardia me encontré a la teniente María Raba Una noche me volé y regresé en la madrugada Y en la guardia me encontré a la teniente María Raba Traté de esconderme, pero nada resultó La teniente alcanzó a verme y enseguida me llamó Traté de esconderme, pero nada resultó La teniente alcanzó a verme y enseguida me llamó ¡Sargento Beltrán! ¡Cárdena mi tenente! Quince días al carabazo por tratar de esquivar mi mirada En el día el sucooficial Portela le llevará el agua Y en la noche ya le llevará el pan ¡Cárdena mi tenente! Y ya se entrañaba Mi teniente rara ¿Y pa' qué le digo? Mi teniente rara ¿Qué mujer malvada? Mi teniente rara Y solo conmigo Mi teniente rara Mi teniente rara Mi teniente rara La teniente rara cada rato me amargaba La teniente rara La teniente rara ¡Suscríbete!